Cataforma y afectados por la hipoteca. Estamos aquí porque tenemos un compañero, Iván y su mujer Julia, que están ocupando el BBVA de la calle Mayor, en el portal de San Roque. Pues llevan allí desde ayer por la mañana, con el lavabo cerrado, no nos dejan pasar comida ni agua, no pueden hacer sus necesidades y esto es como se lo casta BBVA, el banco que engaña y estafa y echa a la gente de su casa. Y encima cuando pides, reclamas lo tuyo, ni te quieren escuchar, ni te ponen mastradas o te dicen, vale, me quedo con tu casa, pero a tu madre la metemos en otra hipoteca y hipotecamos la vivienda de tu madre. Y además, te dejo una quita de la vivienda anterior. Esto es lo que hace el banco. Entonces, estamos aquí visualizando el problema. En Tarrasa hay de tres desahucios diarios. Somos pa' Tarrasa. No nos vamos a echar ni un poquitico así pa' atrás. Así que, ¡el banco roba y el gobierno con la obra! ¡El banco roba y el gobierno con la obra! ¡La paz!